Compañeros y compañeras integrantes de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, este día se les da la bienvenida porque realizamos el inicio de los cursos de capacitación para su participación en el sistema acusatorio adversarial. Este sistema fue implementado el 18 de junio del 2008 y son muchas las entidades que ya lo están aplicando. Nosotros tenemos una obligación muy importante en la capacitación y esta es posible por la participación de la Secretaría Técnica de Implementación de los Juicios Orales a nivel nacional, por el Gobierno del Estado de Jalisco, representado por el señor Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, asimismo por todos los integrantes y académicos de alto nivel y docentes de la Universidad de Guadalajara del Estado de Jalisco. Este curso es gratuito y ustedes tienen la obligación de no solamente estar asistiendo en forma plena, sino a acudir y a acatar todas las disposiciones que cada uno de los docentes, maestros, les estén dando, otorgando. Asimismo realizar las prácticas que sean necesarias porque es un sistema precisamente público, oral y su participación verbal tendrá que ser de excelencia. Es importante que no dejemos a un lado que nosotros representamos a la gente que no tiene recursos económicos en todo Jalisco. Y por lo tanto el servicio también que se otorga es gratuito. Entonces su capacitación en este momento es de vital importancia. No podemos tener ningún riesgo, no podemos tener fallas tampoco, porque ahí depende una libertad o un juicio que tenga trascendencia. Nosotros tenemos una obligación y esa obligación va a ser responder ante el Estado de Jalisco y todas las instituciones que nos están ahorita dirigiendo. Solamente les pido no faltar, no incumplan con las tareas o lo que les vayan a estar exigiendo. Y por último, que en el momento en que ya tengan que estar actuando en aquellos juicios representando a la institución, lo hagan precisamente con orgullo y agradecimiento a esta oportunidad que, les vuelvo a repetir, no todos la tienen, es histórica y donde la transparencia y la integridad es un combate también a toda aquella acción que va en contra de la integridad, de la integridad del otorgamiento de justicia. Les deseo mucha suerte y muchas gracias.